¡Suscríbete al canal! No hay tampoco demasiadas preguntas fuera del béisbol y fuera del deporte, pero sí me gustaría ahondar en la vida de un pelotero, un béisbolista como Esteban Loaiza. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias, David. Igual, igual. En Veracruz, Esteban, coach de picheo. Coach de picheo, asistente, pero ahora estamos como en el bullpen para mejorar todos los picheos y todos los pitchers para lograr las victorias que se pueden hacer esta temporada para entrar en un playoff. Y aquí estamos echándole ganas después de una gira de seis días afuera y llevamos seis ganados con un nuevo manager. ¡Qué bueno, qué bueno! Esteban, te veo físicamente muy bien. Te veíamos en las imágenes muy delgado. Habías bajado muchísimo de peso. Siempre fuiste un tipo fuerte, un tipo muy atlético. Ahora te veo muy bien. Bueno, pues, ¿cómo le diré? Después de tantos años de jugar deporte del béisbol en Estados Unidos y parte de México, mi carrera fue bastante fuerte por cada año alrededor, por 23 años. Manteniéndome un buen alimento, ejercicio, proteína, vitaminas, etcétera, que son unas cosas de que me sentía más fuerte y las personas me dicen ahora que estoy un poco delgado. Especialmente, pues, como me siento ahorita, estoy bien. Estaba más delgado antes hace un año, pero en realidad ahí voy poco a poco aumentando de peso y ahora hay que hacer un poquito más de músculo para que vean a Loaiza como me miraba en el montículo en los terrenos de juego. Y ahora, pues, en el terreno de juego aquí, pues, es lo que nos estamos haciendo de hacer, pero con este calorón y esta humedad que hace aquí en Veracruz, está especialmente, pues, muy alto. Y es nomás estar sentado haciendo unas cosas que suda a uno, pero ahora estamos echando ganas y me siento muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. A ver, Esteban, vamos a hablar un poquito. La gente cuando hoy busca el nombre de Esteban Loaiza en los buscadores de Google, en Internet, aparece, obviamente, aquella historia fantástica de un pitcher muy dominante que llegó a lanzar un partido, abrió un partido de las estrellas por la Liga Americana, que llegó a jugar en equipos como los Yankees, los Atléticos, te conocí en Pittsburgh, los Dodgers. Pero lo último que aparece es una vida desordenada. ¿Qué pasó? ¿Me puedes decir cómo sientes tú que ha pasado toda esta situación en torno a tu vida personal? ¿Y cómo te ha afectado? Bueno, pues, a mí no me ha afectado, en realidad. Me afectó un momento, un tiempo, unos años atrás, que ya saben lo que pasó, que nada estuvo embruicado. Mucha gente, muchas personas, muchos medios quieren saber qué fue lo que pasó. Yo no puedo hablar de eso ahorita. Estoy haciendo una historia como un documental que voy a hacer yo. Ya un rato sale, ya estoy empezando a grabar, pero en realidad mi carrera fue el béisbol y el deporte. Es solo mío. Yo creo que la gente que ha salido en los medios hablando de mí, ha sido como mucho chisme. Mucho que me están tirando, que quieren saber cosas negativas, que ni el caso para mí. Yo por eso los hago a un lado, por esa misma razón, porque hacen lo mismo, me quieren hacer entrevistas y le cambian el papel o la página. Pero lo mío es el béisbol, el deporte. Como siempre he hecho mi trabajo ahora como coach y como exjugador, apoyando a todos esos equipos mexicanos, esa liga mexicana, liga mexicana del Pacífico, aparte en Estados Unidos, pero hasta este momento no tengo ningún contacto con ellos. Pero aquí estamos trabajando con el águila de Veracruz, echándole ganas y es lo que más me gusta. Correcto. Es lo que más me gusta, especialmente ponerme el uniforme y tengo trabajo. Y se me vieron las puertas aquí en Veracruz, hablando con el Chino Valdés y hablando con Bernardo, que es el indicado de aquí a Pazquel, que es una de las personas que lo conozco en persona, como antes de lo que hacía yo en mi trabajo. Correcto. A mí me interesa hablar de béisbol, Esteban, pero también me interesa hablar de tu vida privada. No en el sentido, a ver, yo no me voy a remontar absolutamente a nada de cuestiones del espectáculo y no, pero quiero saber cómo sufriste tú cuando te detuvieron. ¿Sufriste mucho? No puedo hablar mucho de eso, yo sí sufrí. Yo no quiero que no hagas el caso, yo no quiero que no hagas absolutamente el caso, ni me voy a meter en ese asunto, pero quiero ver si realmente tuviste un sufrimiento extremo cuando ocurrió eso. Bueno, pues sufrimientos fueron varios. Tristezas fueron muchas, en realidad, y la razón por qué yo soy una persona humilde, soy persona de familia especial, no le quise lastimar a mi familia el corazón, y especialmente de lo que pasó. De lo que pasó, eso es punto y aparte, gracias a Dios que mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas, mi hermano, que me apoyaban bastante en las cosas cuando yo estaba, en donde estaba, y el apoyo de todos nosotros, los latinos y todos los paisanos que estábamos allá adentro, apoyándolos uno a otro para seguir adelante y para salir del lugar donde estábamos, para ver a nuestras familias afuera otra vez, y vivir una vida tranquila, y eso es lo que estoy haciendo yo. ¿Y conociste, hubo gente que estuvo, además de tu familia, hubo gente que estuvo contigo en esos momentos complicados? Claro que sí, mis hijos, mi hijo, el mayor, y aparte, mis sobrinas, y mis sobrines. Como nomás tenía, tener 15 personas en la lista de visita, y ellos fueron los que me visitaban, los días que se podía, pero los que me visitaban muchos eran mi mamá, mi papá, y mi hermano, y mi mamá. ¿Conociste quiénes eran tus verdaderos amigos ahí? Claro que sí. Ahí se conocen, ¿no? Sí, claro que sí, aparte de lo mío, aparte del deporte, y conociendo a muchas gentes afuera, sé quién me apoyó, quién no, especialmente, aunque sea una llamada a la familia, a ver cómo estaba. ¿Lloraste en algún momento, Esteban? Claro que sí, ahí se llora porque se viene todo en un momento de pensar en las cosas que tienes en la vida acá afuera, y hay que aprovechar, y hay que valorar, valorar mucho, porque cualquier cosa, aparte de lo que puede hacer uno, por más de la comida, más de la comida. Dentro, donde estuviste recluido o arrestado, no lo sé, no sé si estuvieron a prisión, no lo sé, ¿conociste gente buena que te ayudó? Claro que sí, hay mucha gente buena, que le puedo decir que, lo primero que me dicen es que le echará ganas, que de aquí vamos a salir de cualquier día, cualquier momento. El tiempo que le dan a uno, es una de las cosas de que, a qué lograrían mantenerse fuerte mentalmente y físicamente, pero es más mentalmente. Y gracias a Dios que podíamos usar el teléfono, para hablar por teléfono con la familia, con el número que tiene uno registrado en el sistema, que se siente uno muy a gusto, especialmente ya por la tarde, antes de dormir, sobre uno, practicar, a ver qué se ven en el día, se te va corriendo el día, especialmente con el trabajo. Con el trabajo ahí adentro, se te va el tiempo más rápido, porque te despega mucho de la mente y no nomás estar en un solo lugar. ¿Pero trabajabas adentro? ¿Qué hacías? Era cocinero, trabajaba en la cocina. ¿Te gusta cocinar? Sí. Siempre me ha gustado cocinar, especialmente cuando jugaba, yo me hacía mis propias comidas. Yo comí un día en tu casa, en Dallas, tenías un rancho muy bonito, en Texas. En Texas. Lanzabas para los Rangers, y me acuerdo que tenías un rancho con caballos, muy bonito. Luego salimos en uno de tus autos, tenías una camioneta deportiva. Pero sí me acuerdo que cocinabas, cocinabas muy rico. A mí me gusta cocinar, me gusta cocinar, pero cuando está uno solo, viviendo solo, es una de las cosas de, pues, ¿para qué cocinar? Porque a veces hago de más y se queda, y a veces llego el siguiente día, lo voy a comer al rato y ya se queda y se tira. Pero sí, a mí me gusta cocinar junto con la familia, me gusta, especialmente en Tijuana, a veces junto a mi hermana, la familia de mi hermana, mi hermano, mi papá, mi mamá, unos familiares ahí, unos tíos, unos primos, y les cocino, hacemos mariscada, hacemos carne asada, carne asada con marisco, o sea, de todo, para convivir ahí en mi casa. Oye, yo conocí y conozco a tu, tuve la oportunidad de conocer a tu señor madre, a Socorro, Doña Socorro, recuerdo haberla entrevistado, ¿sufrió ella mucho? Claro que sí, mis padres sufrieron mucho. Siempre estuvo contigo tu mamá, siempre estaba pendiente de tu carrera. Yo estaba más, yo creo, ellos querían estar más al pendiente conmigo, pero como ellos no podían entrar llamadas a donde yo estaba, y no más podían salir, pues yo me he comunicado con mi mamá todos los días para que estuviera fuerte, bien, y que no se sintiera mal, que tiene un chamaco fuerte, soy fuerte, y de aquí vamos a seguir adelante y voy a salir bien. Y al final aquí estamos, y estoy logrando lo que tuve pensando yo en el tiempo que yo estuve esos tres años encerrado. Fue una de las cosas de que ya logré otra meta, ponemos el uniforme, y sale el terreno de nuevo, después que ya voy a cumplir dos años afuera, y quiero seguir logrando las metas que quiero, es tener trabajo en el béisbol mexicano, en la Liga Mexicana, en la Liga Mexicana del Pacífico, y si sea con la selección mexicana para un mundial o lo que sea, también estoy disponible. Aquí estamos a la orden. Claro, antes de pasar con eso que quiero platicar contigo sobre si quieres ser manager, o te gusta ser coach de picheo, o cuál sería tu papel en el béisbol, a ver Esteban, para terminar, ¿esos tres años fueron una pesadilla? Fue una pesadilla, sí, de estar encerrado. ¿Nunca te habían privado de tu libertad? No. Fue una cosa muy fuerte para mí, porque yo nunca vi la luz del sol, nunca salí para afuera, siempre he estado encerrado, como en un hotel, todo adentro. Yo nunca vi la luz del sol afuera, nunca me dio el sol, después de esos 36 meses, así como tengo el color de la camisa, así sería el color de la piel. Es verdad, te veíamos en las imágenes. Y era una cosa para mí muy fuerte, yo no más quería estar encerrado, me daba la luz de los ojos, yo me tapaba como de pie a cabeza, cuando ya había salido, yo estaba en mi casa con mi mamá, en mi casa, y especialmente pues no quería salir para afuera por la reacción de que me iba a dar el sol. Y poco a poco me fui acomodando, y ahora hasta este momento pues ya me siento muy bien, estoy saludable, me siento fuerte, y quiero seguir adelante. ¿Por qué no, a ver, explícame, ¿por qué no había oportunidad de tener el sol, no tenían tiempo en un patio? Es encierro, es encierro. ¿Encierro total tres años? Sí. ¿Pensas o sin humano? En donde estaba, en Seattle, Washington, así era. Ahí me tocó. ¿Pero ni siquiera salir al patio, Esteban? No teníamos patio, el patio era adentro, era como un break. Era un break donde se jugaba todo adentro. Y en ese mismo break se podía hacer gimnasio, hacer rutina con los demás, y trabajar adentro desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde. Y luego una noche me sacaban para afuera a trabajar como janitor, o sea, limpiar los pisos, las oficinas, tirar basura, mapear, recoger todo lo que es el edificio de once a una de la mañana. Y el siguiente yo otra vez. ¿La gente adentro te reconocía como el gran pitcher que había sido? No, le voy a decir una... Bueno, le puedo explicar y decir muchas cosas, ¿no? Que a donde quiera nomás decían, él lo va a ir, él lo va a ir, y yo pues con la cabeza agachada, pues yo no quería la cabeza en alto porque en realidad yo no sé quiénes son las personas. Porque ahí se aprende bastante, bastante. Las cosas positivas me reconocieron, me ayudaron, me apoyaron y siempre me respetaron. Me respetaron en un 100% y yo también como a ellos. Y como estamos todos en familia, todos en familia. Todos los mexicanos nos tenemos que ayudar y proteger uno al otro. Muchas personas no saben lo que se sienta uno ahí adentro, ¿no? Y no quiero que nadie tenga la experiencia de eso. Yo pasé por un momento muy difícil, estando encerrado en un solo lugar por 36 meses. Es nomás como diciendo, tienes tu cama, tienes tu sink, tienes tu baño en un solo cuarto, en un lugar donde se miden 10 pies por 6. Y especialmente me tocó en un mal tiempo porque fue lo del COVID. Además, el COVID, que fue otro tema también. Eso duró casi un año. ¿Y hubo compañeros tuyos que se enfermaron? Había uno en el mismo piso, que se enfermó, lo miré yo en la cocina y era un americano. Y le decía yo a los paisanos míos y a los amigos que tenía yo ahí, que que tenía el muchacho ese. Porque al final a mí me dejaban encargado de todos, de todos los cocineros, de todos los que se movían ahí. Y me agarró confianza la que trabajaba de seguridad, porque sabía español y inglés y yo sabía cómo mover el terreno, como dicen. Oye, pero eran mexicanos los que estaban... Eran mexicanos, eran chinos, eran negros, eran blancos, eran de todos, ellos se tenían que escoger. Y de nosotros éramos como unos 12, que estábamos en la cocina y en total éramos como unos 20. Pero apoyándolos uno al otro. Yo no me puedo imaginar eso porque me imagino, me estremezco, que me quiten a mí la libertad y que me dejen de pronto encerrado en un lugar sin ver la luz del sol. Yo no sé cómo aguantaste. Pues tuve que aguantar. Es como diciendo, se tiene que morder uno una naranja, ¿no? Porque ahí la ansiedad es de que quieres salir y ver el sol, agarrar el aire fresco, lo que es el aire de afuera, que no lo teníamos, era puro aire acondicionado y la luz del edificio. Los movimientos, los mismos colores que podías ver café con gris o gris. Nada de rojo, nada de amarillo, nada de blanco, nada de otros colores porque no era el sistema ahí. Y la cosa era de que estando ahí los apoyábamos uno al otro, como le digo. Trabajando, comiendo en la cocina bien y platicando, se levanté por uno más rápido. Pero básicamente tenías la alimentación bien, todo lo demás, el lugar limpio, todo eso. Bueno, pues siempre teníamos el cuarto limpio, yo y el compañero mío de la celda, ¿no? Claro. Que siempre queremos tener todo limpio porque no queríamos enfermarnos, agarrar una bacteria, agarrar una enfermedad. Que en realidad es una cosa fuerte porque ahí podía pasar muchas cosas. Y siempre los unimos nosotros, estar en un grupo. Y para decirte nomás así, después de que yo estuve un mes y medio, casi dos meses, me hicieron representante a mí, de todos los mexicanos, de todos los paisanos, que fueron 150. Claro. Que yo fui como el principal, lo que tenían que hacer para acomodar todo bien y eso y lo otro. Cada tiempo que está uno, pueden cambiar las cosas. Pero yo les dije, si quieren terminar su tiempo bien, hay que hacer las cosas bien. Si hay un problema, pues los metemos todos. Así, así es ahí, en familia. Bueno, tu mentalidad férrea, aquella que demostrabas encima de la lomita, supongo que te ayudó mucho para pasar por ese trance, ¿no? Yo creo que por mi trabajo, que yo estuve jugando béisbol profesional por muchos años, estando solo todo el tiempo. Y yo creo que pensando, 36 meses es mucho tiempo. Especialmente en un solo tiempo, en un solo lugar. Y es una de las cosas de que me fui poco a poco acomodando, agarrando el sistema, acomodándome con la gente. Y en realidad, el último ya fue como después de seis meses, como una confianza que teníamos entre todos y una unidad, que nada va a pasar. Nomás hay que comer bien y apoyarlos uno al otro. Porque a veces sí se pasa unas hambres bastante fuertes, que nomás nos dan los tres días al desayuno, comida y cena. Y no es buena, porque a veces es lo mismo. O sea, ¿no comías bien? No comíamos bien. Lo más que le daban era arroz, papa y frijol. Nada de proteína. Pues era proteína nomás, era una vez a la semana. Era un pedazo de hamburguesa. Una vez a la semana. Era carne, una hamburguesa. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Por eso perdí mucho peso. Claro. Y perdí bastante, porque pesaba como 105 kilos, 110 kilos antes, y salí con 80. O 75, 80 kilos. O sea, perdí bastante, como unas 50 libras. Porque pesaba 230, ahora te estoy pesando como casi 200, 195, 200 libras. Pero ahora estás muy bien ya. Gracias. Cuando apareciste por primera vez, te vimos en las cámaras, decíamos, bueno, algo le pasa a Esteban, pero realmente tú me estás contando que es la situación que se vive adentro, que no es fácil. ¿Te hizo mejor persona esos 36 meses? Mire, yo soy buena persona. Yo te conozco. La mentalidad, estando ahí, es totalmente diferente. Muchos me dicen, y todavía me dicen, y me preguntan. Y yo, estando ahí encerrado, mi mente todavía está cerrada. Pero metiéndome en el béisbol, me abre más la mente. Estoy un poquito más convivible y platicando con las personas. Y estoy en lo que me gusta. Y eso es lo que quiere que entienda la gente. De lo que me pasó, de lo que estamos hablando, ese ya es el pasado, ahora es lo presente. Es una nueva vida. Es una nueva vida. Y nueva oportunidad para ti. Y oportunidad que me dieron. Que me dieron un gran amigo, que es de mi hermano, es el Chino Valdés, que jugó con él. En Liga Mexicana, en Liga Mexicana del Pacífico, con y que en contra. Y conoce a toda mi familia, me conoce a mí también. Y gracias a Dios que estamos aquí. Y es lo que quiero, que me den más oportunidad. Hoy no estoy como asistente de coach de picheo. Quiero ser coach de picheo o ser manager un día. Pero ahí vamos con el paso a paso, poco a poco. Porque estoy aprendiendo otra vez, como diciendo, el béisbol. Pero no como jugador, ahora como coach. Oye, Esteban, y mientras estuviste ahí adentro, veías el béisbol. ¿Había forma de ver los partidos y de escuchar los partidos o no lo sé? Sí, 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 había cuatro televisiones. Que las cuatro televisiones se dividían entre lo que es el color de la persona. ¿Te gusta ver el béisbol? Claro que sí. A ver, a ver, volvemos ahí. ¿Las cuatro televisiones se repartían entre lo que es el color de la persona? El color de la persona. ¿Cómo? Hay mexicanos, hay morenos, hay blancos y hay hispanos que son chinos, coreanos, japoneses, de otra clase. Claro. De donde está uno. Entonces, ¿se repartían las televisiones? De las partidas había uno para los latinos, uno para los americanos, uno para los morenos y otro para la otra clase de gente que venían de otro país. ¿Y ustedes qué veían? Puro mexicano. Puro, te miraba especialmente, te miraba yo a ti ahí. Mira, yo conozco a ese hombre. Y se miraba más el ver el fútbol los fines de semana. ¿A ti no te gusta mucho el fútbol? Sí, claro que sí. Sí, lo veías. Sí, sí, lo vemos. Especialmente cuando jugaba a la selección hacíamos nuestras apuestitas ahí de comida, quién va a ser los burritos, quién va a ser los nachos, quién va a ser otras cosas. Pero los juntábamos todos y conmovíamos todos y a veces teníamos casi dos mesas llenas de pura comida, ahí mirando los juegos, comiendo, platicando o jugando a la baraja. Esa era la única diversión que había. Esteban, a veces el ser humano, la gente pensamos que lo más importante es la cosa material que tenemos, cuando lo más importante que tenemos es nuestra vida, nuestra salud. Porque al final del día nos vamos a morir todos algún día y no nos vamos a llevar nada absolutamente. Pero un hombre como tú que amasó, que ganó bien, que tuviste una cuestión económica importante en la Grandes Ligas, ganaste bien como lo que fuiste una superestrella, de momento estar ahí adentro y no tener nada, ¿te angustiaba? Oh, claro que sí, claro que sí. Especialmente, pues mi carrera fue por 23 años, 14 en la Grandes Ligas. Yo viví en Estados Unidos muchos años. Ahora yo vivo acá en México, en mi casa, en su casa. Le puedo decir que lo tuve todo y lo tengo todo. Y te lo digo que lo tengo todo porque todavía tengo a mis padres, mi familia, mis hijos que me apoyaron y están presentes todavía y mis padres también. Y les mando un saludo y un fuerte abrazo a ellos dos y a mi hermano y a mi hermana, que tanto los quiero, que es una de las cosas de que me apoyaron mucho, muchísimo, muchísimo. Y lo material, como dices tú, tuve que vender carros porque venía para México, no los podía manejar acá de este lado, tuve que vender mis terrenos, mis casas. Y las cosas que yo tengo, pues son las que tengo y aprecio mucho. Tengo una casa, tengo mis carros, tengo mi familia y tengo mi dinero. Que mucha gente dice que qué le pasó a Loaiza con todo lo que ganó. Yo no le tengo que decir nada porque es mío. Y yo puedo vivir la vida como yo quiera. Y tener lo que yo quiera, si quiero o no. Pero yo estoy muy bien, muy tranquilo, muy a gusto. Y aquí sigo trabajando. Y sobre todo tienes salud. Pasaste por ese, el peor trance de tu vida y lo terminaste con salud, que era lo principal. Claro que sí, la salud es muy importante. Especialmente yo me di cuenta cuando empezó el COVID que mi mamá se enfermó. Pero ya estaba a punto de que sí, que no, me decía mi hermana porque no se paraba. ¿Y tú nomás hablabas por teléfono? No más llamaba. O sea, de la angustia. No más llamaba, me la pasaba por teléfono para darle ánimos, igual como me daban ánimos todos a mí. Y especialmente, pues, había un tiempo de que me mataba en el hospital en San Diego. Que le dijeron, ya no la podemos atender, mejor llévensela para la casa y que la atiendan allá. Así. Y se me hace nuevo la garganta porque recuerdo todo eso todavía. Que hasta este momento, pues, gracias a Dios de que todo mi mamá es fuerte. Y que tengo a mi madre todavía. Igual que a mi papá. Porque a todos de mi familia les pasó, pasaron por una, por el tiempecito eso del COVID que les pegó. Pero estamos todos en vida. Y aquí estamos presentes todavía y hablo con ellos todos los días también. ¿Y nadie te podía visitar extraño? Sí. ¿Sí? ¿Quién te visitaba? No, mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermana que me visitaban mucho por la razón de que querían verme. Claro. Y era que podía ser una vez al mes o podía ser una vez tres meses. ¿Y cómo eran esas reuniones? ¿Eran de...? Al principio era así, como estábamos sentados, pero no nos podíamos tocar. Yo tenía que decir al guardia que si podía abrazar a mi mamá, a la familia en cuanto lleguen y eso y lo otro. Y al final, porque mucha seguridad, mucha protección, que nunca sabe uno lo que puedan trasladar de cuerpo. O en una agarrada de mano, que es muy, es muy seguridad, mucha, mucha seguridad. Y estando así. Ya después de la pandemia y eso y lo otro, pues ya teníamos un plástico. Que no podíamos tocar, no nos podíamos hablar. No era un cristal, pero era un plástico. Y al final, pues, adiós. Gracias a Dios que cada cita me daban una hora. Por cita, por lo que me venían de San Diego hasta Washington, me daban tres horas. O sea, me daban el tiempo y especialmente que tenía buena conducta por el trabajo que tenía y como me estaba portando en el piso con toda la gente y lo que estaba manteniendo yo con toda la gente. Y esos guardias me dieron la oportunidad de quedarme más tiempo allí y tener más a mi familia cuando visitaban. Y ya me tenía que esperar, empecé un mes para verlos otra vez, pero con la pandemia se cerró todo. Ya después, cuando me faltaban unos cinco meses, cuatro meses, le dije a mi familia, ya no venga. Ya no venga. Mejor espérame hasta que salga. Porque las cosas estaban muy complicadas allá adentro por las visitas y especialmente las cosas que me dijo mi mamá al entrar, que la tienen que checar, que no entren con nada. Y a toda la gente que entra allí y dije yo, no necesito yo eso para mi mamá. Y le dije yo que se aguantaran mejor con el puro teléfono. ¿Allá adentro el tiempo pasa más lento? El que no tiene trabajo, sí. ¿Tú mantenías tu mente distraída? Sí, distraída con el trabajo. Claro, es difícil. Tus hijos, háblame un poquito de sus hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos? La mayor va a cumplir 27 este mes. La mujer. ¿Ya está casada? No, no está casada. No tienes nietos, todavía no eres abuelo. No soy abuelo todavía. Y mi hijo mayor, el que conoces tú, Al Sage, tiene 22 años. Y el hijo menor acaba de cumplir 8 años en abril. Son tres. Son tres. Qué bueno. Y siempre tienes mucho contacto con ellos. Con los primeros dos, sí. El niño chiquito casi no. El choque que tenemos entre la mamá y yo. Claro. Como quisiera. Escucharlo, verlo. Pero que me dé la chance, la oportunidad de que se me acerque a él y que me lo entregue para que esté mi hijo menor conmigo. En realidad, sí, sí tengo muchas ganas de verlo. Pero con el trabajo de ella o la mentalidad de ella es totalmente diferente a como yo pienso, a como los dos pensamos. Le puedo decir que estoy esperando la llamada. Yo le he mandado recados, no se reporta, pero voy a seguir insistiendo y para ver a mi hijo. ¿Hace cuánto que no viste a tu hijo pequeño? Tiene ocho años. ¿Ocho años? Y tenía cinco meses. Cuando la última vez que yo lo vi. Fue en persona. ¿Y no has hablado con él? En persona. ¿Has hablado con él? Sí. Sí, he hablado con él. Ya tengo bastante tiempo que no, pero lo felicité en su cumpleaños. No respondieron. Está bien, por ahí está el mensajito. Claro. Pero hay que seguir adelante. El tiempo corre. Tenemos vida. Él va a estar creciendo. Pero el que entienda un día de todo lo que pasó, lo que está pasando. Y él mismo se va a dar cuenta. Yo aquí estoy presente. Yo a la hora que sea, ella me puede marcar. Él me puede marcar para verlo y tenerlo. Especialmente ahora que estoy en los terrenos de béisbol para enseñar a jugar béisbol. Tienes una historia, Esteban, grandiosa como béisbolista. Y otra historia también grandiosa en parte como ser humano. ¿Te arrepientes de algo? No me arrepiento de nada. Fíjese. Una de las cosas de que tengo mi familia es lo más saludable que se pueda y los tengo en vida. Yo mismo. Porque dijiste tú hace ratito. Tengo la oportunidad de vivir otra vez. Ya son dos. Si te pones a pensar. Sí. Hay gente que no tiene esa oportunidad. Y yo tengo ya, como no le puedo decir que tengo la suerte, yo lo que puedo decir es que Dios es el que sabe cuándo y cuándo y en dónde. Y aquí estoy. ¿Eres muy creyente? Sí. ¿Te hablabas con Dios mientras pasaba esta complicación? Yo iba a la iglesia allá cuando estábamos, cuando es donde estaba, pero me salí por las razones de que siempre era lo mismo y era lo que hablaban las personas que entraban. O sea, yo como latino, como mexicano, la traducción, lo que ellos hicieron en español era corto y el inglés era largo. Y yo le dije a una persona una vez, le dije yo, oiga, ¿por qué no habla entre partes en español y en inglés para que todos los paisanos entiendan? Es lo que está. No es que nomás van a ir a misa, escuchan lo que son 45 minutos y escuchan 10 minutos de la lectura mexicana. Y yo le dije, por favor, si me puede hacer el favor, hago igual, porque todos venimos a escuchar. Y todos necesitan ayuda. Y ayuda y el apoyo. Ya nomás miraba a los paisanos que nomás estaban entusiasmados escuchando y de repente agachando la cabeza como quedándose dormido porque no entienden, no saben el inglés. Y paré de ir, paré de ir porque me daba coraje y especialmente yo no me quería enojar. Yo quería estar mi vida y mi mente tranquila y vivir lo que tenía que pasar allí, terminar mi tiempo y salir de allí lo más rápido posible para estar con mi familia de nuevo y estar en este mundo normal y ser una persona normal. Y ahora es lo que estoy haciendo. Esteban, ya para fidelizar, hubo un momento en que apareciste demasiado en las noticias de los espectáculos, obviamente por tu relación, tu boda con Jenny Rivera, todo el asunto que ocurrió. Yo no quiero hablar mucho de eso, no me interesa, me interesa el ser humano. Pero te afectó mucho toda esa situación de de pronto no aparecer tanto en la nota, aparecías mucho en la nota deportiva, Esteban Loaiza lanzó hoy, ponchó a tantos, ganó el partido y de pronto empezaste a aparecer más en temas de farándula. Bueno, pues una cosa lo voy a, como siempre he dicho yo y yo me lo digo yo solo y me pregunto. Lo que pasó no fue mi culpa y en realidad todavía hasta este momento estoy como diciendo ¿por qué? Dios sabe, Dios sabe. Vivimos un buen tiempo juntos, nos casamos, era una de las cosas de que los dos estábamos bien y de repente explotó todo. Pero hay muchas cosas que, como dices tú, en los medios que tiraron mucho y están todos en contra de mí o estuvieron en contra de mí y quieren saber. Por eso hace rato les comenté que al rato sale mi historia y sale todas las verdades. Y se van a salir todas las mentiras que para mí me hundieron porque yo me estoy levantando y me voy a levantar, yo sé qué más. Porque Dios está conmigo y sé la gente que me está apoyando está conmigo también. Y no son muchos. Y es nomás echándole yo la fuerza en lo que quiero hacer para levantarme más de nuevo y me voy a levantar más de lo que era. Porque ahora es, como diciendo, ahora va lo mío. Ahora va lo mío y especialmente mucha gente sabe, los que saben y a qué seguir adelante. ¿Tu verdad? Mi verdad. Porque yo creo que ya fueron 11 años de que pasó el accidente y ya me aguanté bastante. Especialmente duré en un lugar tres años que tuve piense y piense y piense. Y quiero sacar mi historia. Y no nomás es la historia, es lo más importante también la historia va a ser para mí. Es desde chiquito lo que fue lo mío del béisbol hasta cuando llegaron las ligas. Y lo que estoy haciendo ahora. ¿Eso va a ser un documental? Un documental. ¿Ya te lo están haciendo? Ya me lo están haciendo. Estamos a ver quién suelta el billete, quién firma y a seguir a empezar a grabar. Tienes una historia maravillosa de todo, de éxito en grandes ligas. De una aparición muy pública, obviamente por el tema de los espectáculos y tu relación con una actriz, una cantante muy famosa. Y después por una situación también de vida que sufriste y que supongo te cambió incluso, ¿no? Como ser humano. Sí. Hay mucho que contar. Le puedo decir que son como unas cinco o seis historias. O sea, de mi niñez, del béisbol. Sí, historias tuyas verdaderas, pero afuera de ti también se tejieron muchísimas historias. Son dos. Lo principal fue mi ex-exposa, lo que pasó y todo lo que viví. Y lo que viví ahora hace 36 meses y lo que estoy haciendo ahora. O sea, es una historia grandísima. Espero que a la gente le guste y que sigan queriendo más y más y más porque lo béisbol tiene mucho que dar. Y quiero que sepan mucho de dónde soy, qué hice, de dónde vengo, qué sufrí, cómo fue mi diversión. Estando con la familia, mi deporte, el béisbol. Y especialmente, pues tú sabes, el tremendo año que yo estuve, el 2003 con Chicago White Sox. Que gané los 21, que tuve cerca con Fernando Valenzuela. Y segundo en el Sayon. Y es más el béisbol que lo que pasó, pero va a haber mucho, como dicen, mucho proyecto que manejar. Yo creo que ahí, volviendo al lado de béisbol, creo que hay tres pitches grandes en la historia del béisbol mexicano. Bueno, el mejor derecho debes ser tú, detrás de Valenzuela. Y bueno, Teodoro Higuera también tuvo una gran temporada, son grandes ligas. Y estás ahí, ¿no? En una conversación. ¿Te das cuenta en qué lugar estás en la historia del béisbol mexicano? Claro que sí, quiero seguir haciendo historia. Ahora como manager, ahora, bueno, como coach. Yo creo que mi historia es bastante fuerte, como dices, acabas de decir tú. Primero es Fernando Valenzuela, luego yo, y luego Teodoro Higuera. Y luego los más que respeto a todos mis compañeros o jugadores y amigos que tuve en el juego del deporte, todos los que han estado atrás, hicieron también un buen trabajo. Y a los que están ahora ahorita, les deseo la mejor de la suerte. Pero sí, los 14 años, fueron 14 años y fueron dos Juegos de Estrellas. No gané ninguna serie mundial, pero jugué con los dos equipos que todo el mundo conoce, que fueron con los Dodgers y con los Yankees. Claro, vestiste el uniforme de los Yankees. Habriste juegos en Yankee Stadium. Sí. En el viejo Yankee Stadium, que ya no existe. Esteban, ¿cuál fue el bateador más complicado que enfrentaste en tu carrera? Pues en los números, hablando de números, es Todd Hilton, con Colorado, en primera base. Los demás, pues ahí están, ahí están, ¿me entiendes? Pero yo creo que todos los, el tercero, cuarto, Barbrae, Bonds, Sammy Sousa, Maguire. O sea, hay muchos por cualquier equipo que yo me enfrenté, que están en el Salón de la Fama ahora. Y yo estoy muy contento de que yo les piché a esas personas porque son unos delitos del Salón de la Fama, de la pelota de béisbol profesional en Estados Unidos. Y pues como ahora estoy aquí, lo que yo siento de mí, que yo estoy en el Salón de la Fama en México. Porque mucha gente me reconoce. Sí, claro. Me reconoce de los años que yo jugué en Estados Unidos. Aquí en México, pues jugué arriba y abajo en la Liga Mexicana, en la Liga Mexicana del Pacífico. Pero yo estoy muy contento de lo que hice. No me arrepiento. Cómo me gustaría jugar más años. Cuando estaba ya en mis últimos años de jugar, no lo pude por la razón de que tuve una lesión en el hombro con el maguito rotador que se me rompió. Y aparte, pues ahora estoy como asistente, como coach de picheo. Claro. Me decías que quieres ser manager. No es fácil ser manager, ¿no? No, por eso estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo de Matías. Lástima, pues ya no está aquí, ¿verdad? Pero aprendí mucho de él también viéndolo. ¿A ti te eligió Cananea Reyes? Cananea Reyes fue mi primer manager. Fue mi primer manager en la Liga Mexicana. Aquí, especialmente con los Diablos. Y mi coach de picheo fue Alberto Bachín. Fueron los dos que me firmaron de Tijuana cuando tenía yo 17, 18 años. Cuando vine a probar suerte con los Diablos para empezar mi carrera, que yo no pensé que iba a jugar o que iba a llegar a tal nivel, a tal tiempo, tantos años por otro profesional. Y lo doy muchas gracias a Dios a ellos y a Roberto Mansur, que también fue el que me firmó. Que mis respetos para él en lo que hizo en su trabajo, en la persona que fue para mí. Y me dio la oportunidad y me estaba sonido a probar suerte y lograr lo que hice. Claro. ¿Y en Grandes Ligas hubo algún manager que te marcó, Esteban? ¿Algún manager que recuerdes que te ayudó, que te marcó diferencias? Para decirte, el primer manager que tuve en la Liga fue Jim Leland. Es una de las personas que si tienes, es muy respetable, muy famoso. Salón de la fama y especialmente de la escuela vieja del béisbol. ¿Eso fue en Pittsburgh? En Pittsburgh. Y yo también me acuerdo que yo estaba en AA, que yo era el prospecto número uno de ellos. En todas las organizaciones, en Ligas Menores era el número seis. Y era el primero de pitcher cuando yo estaba en AA. Y yo sin saber de que, pues yo no entendía nada de eso. Yo lo que quería es echarle ganas, seguir adelante. Y que ver a mis papás, mi hermano, que sí podía. Y gracias a Dios que llegó en el 95, cuando hubo una huelga, que estaba con piratas, que no lo reportamos porque me pusieron en el rostro de los 40. Se abrió, se rompió la huelga, llegué al entrenamiento. Y yo no sabía que había hecho el equipo hasta el último día. Que me dijeron, que me dice Jim Leland, ¿qué estás haciendo sentado ahí? No, pues yo no sé para dónde voy. Todos los locos alrededor de mí vacíos. Y el mío era el único que tenía ahí. Y fue cuando me dijo, le llamó a los coches y le dijo al coche a Picheo, a Miller y a Pete Bukovic y a todos los que estaban ahí. ¿A poco no le han dicho, no sé para dónde van? Y dijeron, no. Era como, pues como siempre hacen bromas entre ellos para agarrar a la persona, para darle la noticia de que hizo el equipo. Pues así fue como me agarraron. Y yo, pues encantado de la vida. Me tuve que bañar, agarrar mis cosas y irme con el equipo a doblear a Zebulun, a jugar un juego de exhibición que pensé que me iban a dejar ahí porque yo terminé la temporada anterior allí en esa liga. Pero no. Me dijeron que había hecho el equipo y vine tirando el primer juego en Filadelfia, que fue el cuarto juego. Y gané y gracias a Dios ahí tuve mi abuelo, que en paz descanse, mi papá y mamá y mi hermana. Te vieron en tu debut de Grandes Ligas. En mi debut de Grandes Ligas en Filadelfia. Esteban, pues me dio mucho gusto platicar contigo, me dio mucho gusto saber que estás bien, no solamente físicamente, sino también mentalmente, que es lo más importante de todo. Y celebro que estés tú celebrando también esta segunda oportunidad de vida, porque es otra oportunidad de vida para ti. Claro. Has regresado a lo que más te gusta, a lo que te apasiona. Has regresado a un deporte donde se te reconoce muchísimo por lo que lograste. Y yo espero que ahora tengas una vida maravillosa como coach, como entrenador y como lo que quieras hacer en el béisbol, tú puedes hacer muchas cosas. Muchas gracias. Me han dicho muchas personas y mucha gente que puedo hacer lo que yo quiera, pero lo mío es el béisbol, el terreno. Y es más, que aprendan los ex-pitchers, ahora como coach, que aprendan esas personas y tengan la misma suerte que tuve yo para que jueguen en la Liga Mexicana, Liga Mexicana del Pacífico, profesionalmente en Estados Unidos, y llegar a grandes ligas que digan, el que me ayudó fue Lois a triunfar y a donde estoy hasta este momento. Así como yo siempre lo menciono con Huachín, con Cananea Reyes, que agarraron la oportunidad para mí para ser profesional y hasta ahorita ser profesional. Y puedes ayudar a muchos jóvenes, pitchers, con toda tu experiencia, tu talento, tu bagaje, tus triunfos, y además te ven en ti, saben quién eres, qué tipo de pelotero fuiste, tú puedes influir mucho, muy bien en ellos. Sí, claro que sí. Y le voy a explicar una cosa. Cuando yo salí, no sabía qué hacer. Estando encerrado en mi casa. Me dieron las ganas de agarrar un guante, una pelota. Empecé a pensar, ¿por qué no clínicas de béisbol a los niños? Me fui poco a poco. Se me acercó una persona de una academia en Tijuana. Y me dijo, oye, ¿me puedes ayudar para que vengas a firmar actógrafos, a que aprendan los niños cómo pichar o que les des una plática? Y ese fue el que me animó. Y yo dije, sí. Y fui. Y estuve trabajando ahí por bastante. Despegándome, nomás estar en la casa y pensando cosas. Porque se me vienen muchas cosas en la mente. Y a veces se deprime uno o se contenta. Y yo lo que quise es levantarme. Y eso fue lo que me dio, gracias a Dios, que empecé a hacer eso. Y ahorita tengo tres muchachos que quiero que prueben suerte con los diablos en la academia, que son de Tijuana, uno de 14, va a cumplir 14 años, y los otros son de 16 años. Y a darles la oportunidad. Y eso es lo que me enfoqué yo. Y lo hice casi por un año entero, antes de que yo trabajaba en otro país, que fue Argentina y Brasil. Antes de agarrar yo el trabajo, aquí que hablé con el Chino Valdez, antes que si me voy a dar trabajo o no. Y gracias a Dios que me dio. Y aquí estamos, especialmente pues ahora que falta en que como unos un mes y una semana que se termine la temporada, ahora esperar, a veces me llegó una oportunidad de ser coach del picheo en el invierno en la Liga Mexicana del Pacífico. O también que me inviten a agarrar una selección, porque también me gusta eso. O podría ser comentarista también. Puede ser, ya lo hice varias veces con otras televisoras. Sí, sí, sí. Que me acuerdo, es nomás agarrarle el ritmo y le damos y ya está, ya está. Me encantaría también, ¿por qué no? Porque como dices tú, por muchos años en el béisbol, tengo mucho que dar todavía y practicar ahora como coach y puedo ser comentarista y aprender más de eso y seguir adelante en el trabajo. Esteban Loaiza, muchas felicidades. Ándale, muchas gracias. Esteban Loaiza, off the record, toda una historia de vida. Un pelotero realmente, los números hablan por sí mismo, los hechos también. Un pelotero legendario en nuestro béisbol y hoy con una segunda oportunidad de vida. Así que realmente es una historia maravillosa. Muchas gracias.